La top magnífica Sandra Manrique el próximo 8 de marzo contraerá nupcias con Marcelo Rius. Bastante entusiasmada, nos adelanta algunos detalles de lo que tiene pensado para ese gran día. Y bueno, ya a culminar con la parte de la torta, la degustación, nuevamente se repitieron algunas. Teníamos ya dos elegidas, pero querían que ellos prueben solamente esas dos y bueno, y la señora Dalsy dijo que no, que prueben más. Y aún así nos hemos quedado con esas dos y ahora lo bueno es que ya tenemos ya la torta elegida por ese lado. Y por otro lado, con respecto a la degustación de la comida, que es los tajibos, bueno, también ya tenemos los platos, hemos hecho unos cuantos cambios en decoración y demás. Y bueno, ya ahora esperando. ¿Y el vestido? Es algo que lo dije, yo hubiera querido tener diseñadora, pero es complicado. Complicado por el hecho de que hay muy buenas diseñadoras que tenemos acá, son mis amigas todas. Entonces yo dije, me compro de Estados Unidos, como sea me lo traigo. ¿Qué motivo más o menos va a tener tu hogar? Lamentablemente con Quito todavía no me he juntado por motivos que era la feria, estamos con lo de las magníficas, va a ser algo romántico. Más de la temática no les puedo decir, porque quiero que sea una sorpresa para todos los invitados.